hola traders bienvenidos a un nuevo capítulo del curso básico de iniciación a trading de acciones americanas voy a hablar de lo que son los lotes de acciones y los tipos de órdenes veréis cuando tú vas a operar vas a hacer trading tú puedes operar tú operas comprando y vendiendo algo y ese algo pues son acciones y hablo de acciones americanas vale no voy a hablar de forex ni voy a hablar de índice ni de opciones binarias porque porque no es otra cosa aquí operas compras y entras con acciones pues lo que estás comprando son acciones de compañías además de compañías que cotizan en wall street facebook aribaba twitter yo que sé en netflix tesla pues lo que sea entonces tú yo cuando hablo de lotes en los en los vídeos en los vídeos que grabó en las sesiones que imagino que habrás visto pues digo voy a entrar con un lote de 500 acciones o me quito un parcial de 500 bueno pues eso son las acciones con las que yo estoy operando en un momento determinado cuando empecé a hacer trading acciones americanas mi lote operaba con lotes de 100 centímetros por la tosia operaba con los de pequeños porque así controlaba mucho mejor las pérdidas y los movimientos de la acción además yo también lo recomiendo así porque de esta forma te acostumbras a operar porque hay que aprender aunque estés en demo luego pasa a real y eso también es otra experiencia que tiene que pasar y tienes que vivir además tienes que saber lo que es operar con una acción pero operar con 100 con 200 ir subiendo los lotes y por supuesto modificar tu objetivo diario y tu riesgo diario tu riesgo diario de sesión vale tu límite de pérdidas diario los números cambian son mayores y es bueno que tu mente se acostumbre a ver esos números para poder controlar las emociones y poder llevar a cabo y ejecutar tu estrategia de trading de forma correcta entonces de una forma sencilla yo me echo este pequeño esta pequeña serie vale para que o con relación de los detención es para que veáis como yo lo entiendo o sea cuando yo estoy delante de la pantalla estoy operando digo venga voy a comprar facebook facebook no sé qué precio tiene ahora ciento cincuenta y pico o ciento sesenta y pico la verdad que no lo sé pero bueno me da igual ciento y pico así que tiene 100 vale para que sea un número redondo bien entonces yo estoy viendo facebook que vale 100 dólares y está fluctuando y veo que va a entrar volumen que se está formando está consolidando la acción en un precio o hay un triángulo alcista o bajista un mandarin o lo que sea que me decida tomar la decisión de operarla en long o en short en largo en corto me da igual la voy a operar vale y bueno con qué entro yo decido atrás con una acción bueno pues yo quiero decir si entro con una acción a un precio de facebook de 100 dólares pues quiere decir que por cada céntimo porque además en las gráficas que esto lo veréis si no estáis usando ya la plataforma lo veréis en mis vídeos en las sesiones pues veréis que el precio se mueve de céntimo a céntimo a veces se mueve de 5 céntimos en 5 céntimos o de 10 en 10 o de 15 en 15 depende el split que tenga el precio en ese momento el split de la diferencia entre entre el precio de compra y el precio de venta que aparece que tenga la acción en ese momento y que viene y que lo fija o viene prefijado por los compradores y los vendedores que aparecen en el level 2 vale eso eso aparece ahí vamos a imaginar que facebook se mueve con un split de un céntimo y cada movimiento o cada tic aunque no esté bien dicho aquí en el mundo de las acciones americanas equivale a un céntimo en la acción tú ves la vela el gráfico como sube y baja céntimo a céntimo sube y baja muy rápido vale pero céntimo a céntimo vale a lo mejor tú en una en un segundo sube tres céntimos y parece que ha subido tres de golpe pero no es céntimo a céntimo vale entonces si yo decido entrar y operar facebook con una acción pues qué quiere decir que por cada céntimo que suba facebook yo ganaré un céntimo eso es un céntimo por céntimo si yo compro 10 acciones digo menos mira veo facebook a 100 dólares y voy a entrar con 10 acciones voy a comprar 10 acciones de facebook porque mi paypal web me lo permite para poder comprar 10 acciones de facebook a un precio por acción de 100 que tendré que tener un paypal web de al menos 1000 vale el paypal web el concepto de paypal web también está explicado en este curso en un módulo no lo podéis consultar si no sabes lo que es pero eso quiere decir que por cada si yo compro 10 acciones porque va a decir que yo ganaré 10 céntimos por céntimo que se mueva la acción vale si yo compro 100 acciones pues ganaré 100 céntimos que es lo mismo que es lo mismo que es lo mismo que un dólar por céntimo vale es decir yo compro 100 acciones de facebook a 100 dólares de por precio de acción pues yo he comprado un total de 10.000 por eso quiere decir que por cada por cada céntimo que se mueva a Facebook yo ganaré 100 céntimos que es un dólar no sé si me estoy explicando bien, estos al final son cálculos que tenéis que hacer a modo personal y hacerlo puesto de la mejor forma que sepáis, de la forma más cómoda yo, mi forma de, o sea, esto lo he escrito para explicarlo y a lo mejor parece un poco confuso pero cuando estéis operando veréis que es muy sencillo, yo por ejemplo ahora pero con lotes de 1.000 acciones bueno, pues si yo pero con lotes de 1.000 acciones, yo sé que voy a ganar 1.000 céntimos, que son 10 dólares por cada movimiento que haga Facebook por cada céntimo que se mueva a Facebook, es decir, si yo entro con 1.000 acciones al precio de 100, ¿vale? Facebook ahora mismo vale 100, está a punto de hacer un breakout de 100, va a subir, yo estimo que va a subir a 100.30 que son 30 céntimos más, ¿no? bueno, pues si yo entro con 1.000 acciones, yo digo, anda, mira, mira Facebook como está en 100 va a hacer un breakout y yo estimo por la gráfica o porque sé que Facebook puede tener mucho recorrido que como máximo puede subir a 30 céntimos, que a lo mejor es mucho, ¿vale? vamos a dejarlo en 20 céntimos y va a llegar a 100.20 bueno, pues si eso ocurre y yo entro con 1.000 acciones, pues ganaré con 20 céntimos ganaré 200 dólares ¿vale? porque por cada céntimo que suba a Facebook yo gano 10 dólares ¿vale? entonces yo, mi cálculo es si yo entro con 1.000, sé que cada céntimo que suba o que baje son 10 dólares si llega a 20 céntimos arriba, pues serán 20 céntimos por 10 dólares ganaré 200 dólares ¿vale? y a la baja es igual a más que a la inversa ¿vale? si estoy en 100 y me vendo en 100 vendo 100 acciones de Face hago un short y llega a 109.80 pues serán 20 céntimos que he arañado 20 céntimos a la baja que he ganado con mi posición short y he ganado 200 dólares ¿vale? chicos y chicas ¿qué pasa si opero con 2.000 acciones? pues que ganaré 2.000 céntimos es decir ganaré 20 dólares por cada céntimo que se mueva la acción ¿no? por lo tanto si yo compro Facebook en 100 y me sube a 100.20 habré ganado 20 céntimos pues yo gano 20 dólares por céntimo es decir habré ganado 400 dólares está muy bien y esto es gracias al buy power ¿vale? yo puedo operar bueno buy power es fundamental si no tengo buy power suficiente no puedo comprar ese número de acciones ¿bien? espero que os haya quedado claro esto repasarlo mentalmente hasta que lo entendáis y al final hacerlo vuestro y cuando estéis operando veréis que son reglas neumotécnicas muy sencillas ¿vale? tipos de órdenes bueno lo que hemos comentado antes que son los lotes es un lote de acciones pues un lote de 100 acciones yo muchas veces entro con un lote de 1.000 espero que la acción vaya a 20 céntimos arriba es que depende del exprés que tenga depende de la acción ¿vale? puede ir para arriba 10, 20 céntimos y me quito un parcial me quito un parcial de 500 pues eso quiere decir que vendo si he entrado en largo o compro si he entrado en un corto 500 acciones entonces me quito un parcial cojo ganancias me aseguro esas ganancias y dejo correr la otra parte de la posición que pueden ser otros 500 si he entrado con 1.000 o pueden ser 50 si he entrado con 100 ¿vale? y ese parcial que me queda ese último parcial pues lo dejo correr el tiempo que yo quiera hasta a lo mejor lo dejo correr a ver si evoluciona un poco más o directamente lo dejo lo dejo ahí me olvido de él sigo buscando acciones hasta que me llegue con mucha presión de entrada si veo que la acción no evoluciona aunque me llegue a presión de entrada pues ya paro cierro la posición y ya está y me quedo con las ganancias que he conseguido al quitarme el primer parcial ¿vale? tipos de órdenes bueno a ver aquí solamente la voy a enumerar y yo digo por qué porque os voy a poner también en 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 la sección de detalles de este vídeo si lo estáis viendo en la web lo pondré también en el artículo en el que esté incrustado este vídeo pondré los vídeos en los que explico cómo qué son los distintos tipos de órdenes que se pueden poner veréis porque ahí son vídeos que ya he grabado y además los explico con ejemplos reales o sea como por ejemplo operando ¿vale? operando no solamente hablando y con una con una presentación con una diapositiva veréis vosotros bueno nosotros como traders cuando estamos en los mercados financieros podemos operar operar significa que puedes entrar comprando o puedes entrar vendiendo puedes hacer long o puedes hacer short hacer un long operar en largo es cuando yo veo Facebook en 100 y creo que va a subir y digo pues como creo que va a subir compro y me pongo largo es decir abro un long en Facebook comprar confiando en que suba es decir abrir un long es hacer un long una operación ¿vale? una operación long a la inversa ¿qué es? yo puedo vender es decir yo puedo de igual modo que puedo apostar a que una acción va a subir puedo apostar a que una acción va a bajar y ganar dinero ya sé que estamos con los puestos a entenderlo pero esto es así en los mercados financieros esto está relacionado con las propiedades de los CFD de los futuros de las condiciones que te dé el broker y de qué instrumento financiero te ofrezca para operar yo en mi caso pues sí lo puedo hacer el broker me permite hacerlo bueno no es un broker realmente es una cuenta fundada pero que sí son CFD si se puede hacer long y short ¿vale? entonces las operaciones fundamentalmente son dos la de largo y corto para apostar que va a subir ¿vale? yo compro Facebook en 100 pensando que va a subir a 110 o a 100.10 y la voy a vender o puedo abrir una operación en corto es decir puedo abrir una operación en corto esto se dice estoy vendido en Facebook a 100 dólares o vendo en Facebook a 100 dólares confiando en que va a bajar y cuando baje a 109.90 o 109.80 la compro ¿vale? es hacer lo mismo que el log el log es compro espero que suba y vendo y cuando hago short es vendo y cuando baja lo suficiente y yo he ganado la compro ¿vale? es al revés y cero la posición estas son las dos operaciones fundamentales entonces ¿qué pasa? que según ha ido evolucionando el trading y las plataformas han permitido y han ofrecido herramientas a los traders para poder gestionar mejor sus posiciones y por eso se inventaron los stop loss y los stop loss o los take profit y por ejemplo algo también muy útil que se usa muchísimo son los trading stop a ver ¿qué es un stop loss? un stop loss es un tipo de orden que tú puedes poner en una plataforma en todas ¿vale? en cualquiera que merezca la pena ¿vale? que te permite enviar una orden o sea decirle a tu plataforma oye toma esta orden de stop loss y con eso lo que te estoy diciendo es que si el precio llega a ese nivel compro o vendo me da igual comprar o vender lo que quiero es cerrar la operación ¿vale? me da igual comprar o vender porque venderé si mi operación era long y compraré si mi operación era short ¿vale? os pongo un ejemplo yo estoy en Facebook otra vez 100 dólares y voy a abrir un largo un long porque creo que va a subir entonces compro a 100 dólares y entonces la acción empieza a moverse empieza a bajar unos céntimos sube otros céntimos y veo y está ahí y digo madre mía bueno voy a seguir viendo acciones oye directamente me tengo que tengo que ir al baño bueno pues si voy al baño lo que voy a hacer no y además no recomiendo que lo hagáis ¿vale? porque se mueven muy rápido las acciones si os vais si os vais a levantar del ordenador lo que tenéis que hacer es poner un stop loss y esto se hace diciéndole a la plataforma oye mira ponme un stop loss quiero configurar un stop loss que es una orden con la que te voy a decir que si Facebook llega a ya he visto un long ¿vale? si llega a 109.90 es decir a 10 céntimos por debajo de mi precio de entrada quiero que ejecutes una orden de venta y me saques la posición yo habré perdido por ejemplo si he entrado con mil dólares habré perdido 100 dólares ¿vale? pero me aseguro que la plataforma si el precio llega a ese nivel a 109.90 me va a sacar ¿vale? eso es un stop loss es una forma de controlar y limitar las pérdidas en una operación y y luego está el take profit que no lo he puesto aquí lo tendría que haber puesto aquí al lado ¿vale? o quizás en otra línea el take profit se escribe take profit que también os sonará el take profit es lo mismo que el stop loss solamente que se pone para coger algo de ganancia para cerrar un parcial o para cerrar toda la posición es decir yo abro un log de facebook a 100 y confío en que va a llegar a 100 puntos o sea a 100.30 es decir que va a subir 30 céntimos pero lo que ocurre es que yo quiero quitarme un parcial cuando llegue a 100.15 es decir cuando haya ganado 15 céntimos que si 15 céntimos si yo he operado con mil acciones ¿cuánto será? o sea 150 dólares es decir cuando yo le haya ganado a la operación 150 dólares quiero que me quites la mitad de la posición y eso se le dice a la plataforma la forma de hacerlo es yo opero abro un log en facebook y a continuación del log envío y programo el take profit y le digo toma quiero comprar 100 horas de facebook y ya están compradas ¿vale? ya las tengo compradas y me aparece mi account manager y a continuación le digo y ahora voy a configurar un take profit para que si llega a 100.15 me cierres me vendas la mitad de la posición que haya abierta que en mi caso se dan si ha abierto con mil acciones le voy a decir toma vende 500 porque quiero esas ganancias ya las quiero ¿vale? entonces de esos 150 dólares habré ganado 75 ¿vale? porque si he comprado en 100 y está en 100.15 yo ahora mismo estoy en 150 positivo si cierro la mitad de mi posición ahí con 500 acciones lo que hace va a ser bloquear y ganar 75 dólares y las otras 500 acciones que son las que me están dando todavía los otros 75 dólares que me quedan pues las voy a dejar evolucionar a ver hasta donde llegan por ejemplo puedo decir venga y el segundo parcial lo voy a dejar correr y lo voy a dejar correr hasta 100.30 o voy a dejar correr hasta 100.25 y cuando llegue al .25 me voy a quitar otro parcial de 300 ¿vale? o no directamente llegué a 25 y me quito todo lo que me queda de la operación ¿vale? eso es un take profit eso es programar las ganancias y luego está el concepto de trail and stop el trail and stop es algo muy usado yo el año el plano pasado estuve en 2017 estuve aprendiendo a programar robot me gusta mucho la programación y sé programar bastante la verdad llevo muchos años programando y estuve programando robot de forex en MetaTrader 4 lleva MetaTrader es una plataforma para operar forex ¿vale? y lleva un entorno de programación con el que tú te puedes diseñar tus propios bueno asesores expertos que como se llama que al final son robot es un programa que se ejecuta en MetaTrader y que lo que hace es pues estar pendiente que ocurra una serie de condiciones que tú las programado para entrar o salir para abrir operaciones o cerrarlas ¿no? con divisas claro y entonces yo me estudié un montón de estrategias no sé qué tal y había una pues que decía mira macho tú haz lo que quieras pero lo suyo es que según la posición evolucione a tu favor ir cerrando parciales y cogiendo ganancias e ir moviendo tu stop ¿vale? tu stop ese movimiento de stop es decir imaginad yo abro una posición ese movimiento del stop del stop loss se llama trailing stop es un stop dinámico es un stop que se va moviendo ¿vale? yo esto con robot si se ve claro porque y programando se ve claro porque además yo veía me lo pintaba con una línea horizontal y veía como el trailing stop iba evolucionando la verdad es que estaba genial ¿vale? pero para que lo entendamos así de una forma clara es comencemos con la operación de Facebook ¿vale? empiezo Facebook a 100 dólares la veo a 100 dólares y digo vale voy a comprar 1000 acciones de Facebook a 100 dólares perfecto y entro en un log abro un largo en Facebook a 100 dólares lo que puedo hacer es decirle a la plataforma oye mira ¿qué haría? yo me diría oye toma un stop loss te lanzo y te digo que te programo un stop loss te lanzo la orden del stop loss a 109.90 ¿vale? y así yo ya he entrado en largo y lo primero que hago después de entrar en largo es enviar mi stop loss que son es a 109.90 son 10 céntimos es decir yo voy a regalar en esta operación 10 céntimos que a 1000 dólares son 100 dólares yo ya sé y la lanzo y me quedo mirando a la pantalla y veo como evoluciona la acción pues está en 100.01 100.04 100.03 va a evolucionar sube-baja su 109.94 sube-baja sube-baja ¿vale? pero yo estoy mirando a la pantalla tranquilo porque sé que estoy en long y ya le he dicho a la plataforma oye si Face en un pestañar de ojos en un papadear de ojos en un papadear de ojos bajara de 109.9 vende la posición porque me quiero salir ya he llegado a mi riesgo por operación que son 100 dólares y me quiero salir perfecto eso lo tenemos claro pero vamos a imaginar que que he puesto mi stop y la posición va evoluciona bien es decir he comprado 100 acciones de Facebook a 100 dólares he puesto mi stop loss en lo siguiente que he hecho poner mi stop loss a 109.9 oye y de repente veo que la operación evoluciona que va a 100.05 100.10 ya estoy en 10 céntimos si ha pasado de 100.00 a 100.10 eso quiere decir que he ganado 100 dólares estoy ganando en ese instante 100 dólares pues entonces lo que hay que hacer es en primer lugar cancelar el stop loss que he enviado antes es decir yo lo que hago y se hace así porque si no es que no puedes seguir operando con esas acciones primero le das a una X además se cancela muy rápido cancelas el stop loss de antes y por qué porque me voy a quitar un 50% o la mitad de la posición me voy a quitar la mitad de mi posición que ha abierto es decir me voy a quitar 500 acciones para ganar cuánto si estoy ganando 100 y me quito la mitad de las mil acciones pues ganaré 50 dólares ¿vale? entonces lo que hago es veo que llega a 100.10 quito mi stop loss a continuación hago un sell es decir vendo me quito la mitad de mi posición y me quedo con 500 acciones ¿vale? me quedo con 500 acciones y ya he ganado 50 dólares y lo que hago es subir mi stop envío ahora después de vender y coger las ganancias envío otra señal de stop otra orden de stop a la plataforma y le digo oye ahora ponme un stop a 100.02 y ese es mi nuevo stop loss de forma que yo ahora sigo viendo como la acción sube y baja el 100.10 pues va 100.09 100.08 100.10 100.12 100.14 100.15 veo como va evolucionando pero estoy tranquilo porque he subido mi stop ¿vale? he subido mi stop a 100.03 100.03 ¿vale? lo que acabo de hacer es mover mi stop loss es decir he cogido ganancias y he subido mi stop ¿vale? para asegurar que ya no voy a perder dinero con esa operación ¿bien? bueno pues eso que se hace de forma manual aquí se llama trailing stop ojo que con TFS la plataforma que yo uso ahora también se puede hacer de forma tú lo puedes programar pero no programar programando ¿vale? si lo puedes configurar tú puedes hay un tipo de orden que se llama trailing stop que te permite configurar esto en porcentaje es decir dime cuánto qué porcentaje quieres que se mueva tu stop en base a cómo evolucione tu operación ¿va que yo lo hago de forma manual? bueno cuando lo hago porque yo la verdad es que este tipo de operaciones que son manuales yo las hago también bueno hay muchos traders y yo las hacemos mentales esto es bueno y malo ¿mental qué es? porque yo hago un log y yo sé que mi stop son 10 céntimos pero no se lo digo a la plataforma yo cuando veo que la acción baja a 10 céntimos cierro la operación o me quito un parcial ¿vale? bueno me cierro la operación si es un stop log o me quito un parcial si es un tech profit si la acción evoluciona y es un log lo que ha abierto lo que quiero decir que no tenemos que hacer esto siempre que esto lo podemos hacer nosotros manualmente y ojo y eso es lo que hago yo en los vídeos lo veréis en cualquier sesión que veáis mía pues yo abro una operación y me voy quitando parciales los quito directamente sell, bet, buy sell, buy o me lo voy quitando así no lanzo órdenes pendientes ¿vale? una orden pendiente un stop loss o un take profit eso no lo hago ¿vale? bueno estas son las operaciones estándar la más importante long short stop loss o take profit y luego estrella in stop cada una de estas la podemos además preconfigurar esto es la plataforma lo habréis visto también que dices puedes comprar esas acciones o sea estas operaciones se ven con botones de acción se ven sell, short, buy y cancel son unos botones que te permiten comprar, vender ponerse en short o cancelar ¿vale? pero luego si veis un poco más abajo pues hay un montón de cuadritos y un montón de desplegables que podéis seleccionar para configurar cada tipo de operación ¿por qué? porque yo puedo hacer un long limit un long market un short limit o un short market es decir puedo entrar con opciones límites o con opciones o perdón con operaciones puedo abrir operaciones con un limit eso quiere decir que cuando yo vaya a comprar facebook como el precio de la acción y esto lo habéis visto en los vídeos se mueve muy rápido de un céntimo en un céntimo o de cuatro en cuatro o de diez en diez se mueve muy rápido para asegurarme que cuando yo le dé al botón al botón de comprar en face vaya a comprar a 100 dólares y no vaya a comprar a un precio superior a 100 dólares a 100.00 le puedo decir oye quiero un long en facebook pero quiero que la acción quiero que la operación de compra sea una limit ¿vale? y quiero y además te aparece el precio de compra que son 100 dólares y luego te dice y tu precio límite ¿cuál es? 100.04 eso quiere decir que si lo tengo configurado así se puede configurar por defecto para que todas las operaciones que tú pongas por defecto ¿vale? sean límite le puedo decir oye mira voy a comprar acciones de facebook y las voy a comprar a 100 dólares que es lo que estoy viendo pero puede pasar que justo cuando le dé la acción haya subido a 2 céntimos ¿vale? en ese caso quiero que me la sigas comprando porque te voy a decir cómprame acciones de facebook a 100 dólares pero como la orden es límite y te la ha puesto a 100.04 quiere decir que si cuando yo te la compre a 100 dólares el mercado la aplicación me la da a 100.03 no pasa nada lo voy a decir que me parece bien ¿vale? eso es una opción límite comprar abrir una operación poniendo un límite de hasta cuánto tú estarías dispuesto a pagar por esa operación ¿vale? ¿por qué? porque si no lo hacemos así estamos comprando a mercado ¿vale? y comprar a mercado pues es peligroso hay muchos traders que bueno a ver comprar a market que es como se llama comprar o vender a market a mercado es peligroso y aquí hay defensores y detractores o hay personas que le parece bien y cosas y a personas que le parecen o a traders que le parecen una verdadera aberración a mí personalmente me la sopla yo he operado con orden límite y ordenes a mercado depende de la confianza que tengas en la plataforma y en el broker ¿vale? ahora te digo ¿por qué? porque cuando tú vas a mercado lo que puede pasar es que cuando justo cuando tú le vas a dar al botón ¿vale? al botón de comprar que es lo que yo hago en mis vídeos cuando yo le digo voy a entrar en no voy a entrar en short y en algún vídeo me deberéis decir abro compro mil acciones de Facebook anda pero hay que tener un precio malísimo ¿por qué? porque cuando le he dado la acción se ha movido muy rápido o ha abierto un spread importante más del que yo estaba viendo en pantalla en el instante que he quitado los ojos de la pantalla me ha abierto un spread de 5 céntimos y de repente me encuentro que yo quería comprar 100 acciones o mil acciones de Facebook a 100 dólares a 100.00 y cuando lo doy a comprar me aparece en mi en mi account manager que he comprado mil acciones de Facebook y me dice y el precio medio el precio de compra que tú has obtenido ha sido de 100.06 y digo joder macho quería comprarla a 100 dólares y las he comprado a 100.06 ¿vale? y esto ¿por qué pasa? porque lo he comprado a mercado lo he comprado a mercado y eso quiere decir cuando yo le he comprado a mercado le digo a la plataforma oye quiero comprar mil acciones de Facebook ahora en este instante dame el mejor precio que tengas el mejor precio que haya en el mercado ahora mismo entonces el mejor precio que haya en el mercado es lo que tú vayas en pantalla pero como se mueve tan rápido pues es posible que en el instante en el que se ejecuta la operación te dé más céntimos de lo esperado ¿vale? y digo ahí va entra la aplicación me ha dado mil acciones de Facebook a 100.06 ¿vale? y cuando haces scalping esos céntimos de más son importantes ¿bien? por eso hay muchos traders que lo tienen configurado límite ¿vale? límite y decir yo voy a entrar al mercado con una orden límite pero siempre va a ser 3 céntimos más de lo que yo de lo que yo estoy dispuesto es decir voy a comprar a 100 dólares pero con un límite a 100.03 y sé que aunque si yo lo voy a comprar la aplicación no me va a comprar no me va a comprar más cara de 100.03 ¿vale? esa es la diferencia fundamental entre el límite y el market y con los short pues pasa igual o sea sabéis que un short pues ya abre una posición a la baja y ocurre exactamente lo mismo como digo estas son las operaciones clásicas ¿vale? luego hay variantes que incluir alguna plataforma por ejemplo lo del trailing stop no lo incluye en todas las plataformas ¿vale? algunas sí otras no estas sí TFS y Colmex si lo ofrecen bueno para ver esto en real y ver cómo funciona yo os invito a que veáis los vídeos en los que explico con la plataforma y en tiempo de mercado en tiempo de juego ¿vale? cómo se ponen y vuelvo a explicar un poco todos estos conceptos así que os invito a que veáis los vídeos si lo estáis viendo si estáis viendo este vídeo incluso estáis en la web de cursos www.trading.com pondré el enlace abajo y si no darle al icono de YouTube os vais a YouTube directamente y ahí en la sección de detalles del vídeo veréis los vídeos os pondré los enlaces a los vídeos en los que explico cómo se pone una orden limit una orden a mercado un stop loss ¿vale? y lo vais a ver muy claro si tenéis alguna duda como siempre os digo alguna sugerencia me podéis escribir un correo me podéis dejar un mensaje en la sección de comentarios del vídeo en fin lo que necesitéis yo responderé lo antes posible espero que os haya gustado y hasta luego